Eso me hizo acordar de un comentario que hizo el presidente AMLO donde decía que el sur no lo volteaban a ver ni para robarlo. O sea, justamente estos niveles de pobreza tan altos en el sur se daban porque los gobiernos anteriores los tenían completamente en el olvido. Uuuuh, ¿escucharon eso? Monterrey, la capital industrial del país. ¡Guau! Yo veo que esto está complicadísimo y esto va a generar una polémica entre el norte y el sur. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy quiero que hablemos de un tema muy interesante. Ustedes saben que yo aquí en el canal tengo una sección, una lista de reproducción que se llama charlando con, en la que yo invito a gente, bueno, interesada en la cultura mexicana para hacer este contraste. Y les debo decir que algo me ha parecido muy curioso y es que cuando yo les he preguntado que qué lugar les gustaría conocer de México, pues varios de ellos me han dicho que les gustaría conocer Monterrey. Y yo como que, ok, uno normalmente espera como, no sé, otros lugares de pronto más comunes. Obvio, Monterrey es muy desarrollado, es muy grande, es muy común, pero no sé, como que uno tiene otra idea antes de decir Monterrey. Y no sé, a mí eso me hace como curioso. Y pues sí, he obtenido esta respuesta en varias ocasiones. Entonces esto a mí me hace como decir, bueno, a ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Monterrey? ¿Qué todo el mundo quiere ir a Monterrey? Y de hecho por ahí hay un video que yo hice donde reaccioné a Monterrey. Y claro, empieza uno a darse cuenta del por qué es que la gente quiere ir a Monterrey. Y pues es norte, ¿no? Es el norte y por ende, pues al estar también más cerquita del vecino, hay ciertas cosas también positivas, no todo es negativo. Y en esas cuestiones está, pues obviamente la solvencia económica. Así que quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título, porque el norte es la zona más desarrollada en México. A ver, este es el canal de Divulgando, para que vayan y se suscriban, dejen su apoyo, su like y su amor. Y por supuesto que lo hagan por acá, no les cuesta nada y me ayudan un montón con ese like. Que se suscriban al canal y activen la campanita, los espero en todos lados, en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más mijos, acompáñenme y como ustedes me enseñaron, a lo que te truje, chencha. A ver, nos fuimos. A ver, a ver, me voy alistando por aquí con mi auricular, porque yaja, ya, estoy lista, nos fuimos. Es bien sabido que existen regiones en diferentes países que son mucho más desarrolladas que otras. Por ejemplo, no podemos comparar a Nueva York con un pueblo de Texas o Kansas en Estados Unidos. Es verdad. Pero indiferentemente de esto, la mayoría de los ciudadanos en estos países desarrollados tienen una parecida calidad de vida y una esperanza de vida casi igual. Pero este no es el caso de México. Se sabe a ciencia cierta que la diferencia entre el norte de México y el sur es muy notoria. Por el lado del norte, existen ciudades como Monterrey, Saltillo o Chihuahua que son mucho más desarrolladas que cualquiera del sur. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Por qué el norte de México pudo desarrollarse, mientras que otras regiones del país se mantienen estancadas? Bueno, esto es lo que veremos en el video de hoy. Sin más que decir, comenzamos. El norte de México es la zona más grande del país y concentra a los estados más grandes de esta nación de igual manera. Esta región está conformada por nueve estados. Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Estos nueve estados concentran más de un millón de kilómetros cuadrados y más de 29 millones de habitantes. Si lo vemos así, tienen más de la mitad del territorio nacional y el 22% de la población del país. El norte de México es muy importante para toda la nación, aportando más de un tercio de toda la economía del país. Y es de vital importancia porque permite procesos comerciales con los Estados Unidos. De hecho, el norte es la zona del país que más se aporta en Producto Interno Bruto de toda la nación. Es ahí de donde sale el dicho de que el norte de México mantiene a todo el país. ¿Pero qué tan desarrollado es el norte? Bueno, para analizar esto tenemos que ver ciertos parámetros. Económicamente, el norte representa alrededor de 390 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto nominal. Es decir, si fuera un país, fuera la cuarta economía de América Latina. Luego de Brasil, Argentina y del propio México. Los nueve estados representan cada uno diferentes cantidades, siendo Nuevo León el que más aporta con 105 mil millones de dólares. Y el que menos, Baja California Sur, con apenas 22 mil millones de dólares. En sí, no son los estados que más aportan, pero la diferencia aquí es que la población de esos estados es mucho más baja que los estados del sur. Bueno, comparemos por ejemplo el estado de Nuevo León, que es el séptimo por población, pero el tercero en aportación económica. Aportando casi lo mismo que el estado de México, pero el estado de México es tres veces más poblado que Nuevo León. Y si comparamos los estados, las cosas siguen así. Por ejemplo, de los primeros 10 estados más ricos por PI per cápita del país, que es toda la economía de los estados dividida entre todos los habitantes. Nos damos cuenta que de los 10 estados más ricos, 6 son del norte. Incluso 7 si contamos que el estado más rico de México, Campeche, realmente no administra bien todo lo que produce. Debido a que todo el dinero va directo a Pemex y después va distribuido a todo el país. Esto se debe a que el norte tiene mucha más industria que el sur. Por ejemplo, 10 de las 12 mejores ciudades para trabajar en todo México están en el norte. Y solo Manzanillo y Piedras Negras están en el sur. Además de que los 5 estados con más parques industriales de todo México están en el norte. El norte de México viene trabajando muy duro desde hace años para poder llegar al punto donde está, siendo mucho más desarrollado que el sur. De hecho, si comparamos por ejemplo el IDH del norte igual a raza. Ciudades como Culiacán, Monterrey, Magicali, Chihuahua o La Paz tienen IDH superiores a países como Francia o España. Mientras que en el sur existen zonas comparables con países africanos. El sur mexicano es una zona muy pobre y estancada. De hecho, 10 de los estados más pobres de México están en el centro y en el sur del país. Eso me hizo acordar de un comentario que hizo el presidente AMLO donde decía que el sur no lo volteaban a ver ni para robarlo. O sea, justamente estos niveles de pobreza tan altos en el sur se daban porque los gobiernos anteriores los tenían completamente en el olvido. Inclusive los tachaban de que eran gente que no trabajaba, de que eran gente perezosa, de gente que no se quería educar. Y pues esto no es cierto. Y al contrario, ahora en zonas como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, pues está dando un impulso turístico muy grande. Y viene el gran Itzmo de Tehuantepec. Mucho dinero para el sur. Y el Tren Maya, ¿no? También. ...país, con un promedio del 60% de toda la población bajo la línea de la pobreza en esta zona, mientras que los estados del norte, con excepción de Estamaulipas, están dentro de los 10 más ricos de todo el país, con un promedio de... ¿Saben qué me quedé pensando en algo? Porque es que el área del Tren Maya es también pasa por... Si no estoy mal, también pasa por Campeche. Y acá lo están nombrando. Ahorita vemos un mapita y nos ubicamos bien. Ténganme paciencia. O sea, escasitamente ahí uno conoce la geografía de su propio país. Y eso. Porque es que ni a veces los propios gobernantes salían diciendo unas cosas que uno dice... Ay, Dios mío. Entonces, ténganme paciencia. México es muy grande y apenas me estoy como familiarizando en muchas cuestiones, ustedes saben. Pero no se preocupen, aquí estamos para aprender, no pasa nada. Menos del 25% de la población bajo la línea de la pobreza. Y este número sigue bajando, por ejemplo, del 2008 al 2018. Nuevo León sacó... Estos tremendos edificios rascacielos. Al 78.7% de los pobres de la pobreza. Seguidos por Durango con el 78.5%. Esto en tan solo 10 años. El norte es una zona sumamente desarrollada. La cercanía con los Estados Unidos es de vital importancia para el norte. Debido a que por aquí pasan la mayoría de las exportaciones del país. De hecho, 6 de los estados que más exportan son los 6 pegados a la frontera con los Estados Unidos. Siendo Chihuahua el primer lugar. De hecho, solo Chihuahua exporta más que países como Argentina, Colombia o Chile. En sí, una gran cantidad de transnacionales llegan a esta región. Entablando sus empresas y produciendo productos para después llevarlos a Estados Unidos. Esto hace que se creen grandes parques industriales en esos estados. Y por ejemplo, que se considera Monterrey la capital industrial del país. Además, un tema muy importante es... Uuuuuh, ¿escucharon eso? Monterrey, la capital industrial del país. Guau. Monterrey, llévame contigo. Quiero conocer Monterrey ahora más. ¡Qué estrés! Es que muchas de las mayores empresas del país son norteñas. Es decir, nacieron en el norte de México. Empresas como FEMSA, CEMEX, Banorte, Arca, Bimbo, Alfa, entre otras. Siete de las empresas más grandes del país son del norte. Esas empresas se encuentran en muchos países. Por ejemplo, Bimbo, la empresa con mayor presencia internacional originaria de México, se encuentra en más de 22 países. Esto atrae mucho dinero a las arcas de empresarios norteños y desarrolla mucho a los estados de origen de estas empresas. En sí, el norte en la actualidad es el motor industrial de México junto con el Bajío. Es claro que existen ciudades como Querétaro, León o Aguascalientes, que no están en el norte pero tienen un muy buen desarrollo. También Ciudad de México que es muy comparable con el desarrollo del norte. Pero en sí, fuera de estas grandes metrópolis, los índices de IDH, competitividad, pobreza y economía sí dejan mucho que desear en todo el país. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Tú crees que el norte siga creciendo en un futuro aún más? ¿Qué otros estados crees que se unan o alcancen el desarrollo del norte? Pon aquí abajo tu opinión en los comentarios. Y muchas gracias por ver este video. Ay, yo creo que esto va a generar... ¿Saben qué? Yo veo que esto está complicadísimo y esto va a generar una polémica entre el norte y el sur. Así que, ¿ustedes qué opinan de esa última parte que él dijo? ¿De quién tiene más potencial o quién va a crecer más? Yo no sé, pero ahorita llevo la cosa bastante reñida. Y es que el sur por fin se le está volteando a mirar. Por fin se están haciendo inversiones. Y por fin se ve que va a seguir para arriba, para adelante. ¿Saben qué? Busquemos un mapita porque no me voy a quedar con la duda. Yo pienso que uno así en la vida todo lo aprende. Viendo, siendo curioso, equivocándose. Y quiero que veamos por aquí un mapita en México. Porque me quiero como asegurar del Tren Maya y las zonas en las que van a estar. Y si eso es catalogado como norte, como sur. ¿O qué? ¿O qué pedo? ¿O qué pedo dirían ustedes los mexicanos? Ya me di cuenta. ¿Vieron que yo no estaba tan mal? Esperen, les comparto aquí lo que ando viendo. Miren, mejor así que está más chévere. Miren por acá justamente el Tren Maya. La ruta del Tren Maya. ¿Sí ven que todo esto es sur? Ah, yo no estaba tan mal. A ver, veamos, esta se ve buena. Esta se ve buena imagen. Miren, esta está poderosa. ¿Vieron? Que yo me acordaba que pasaba por Campeche, por Quintana Roo, que por aquí está justo lo más turístico. Tulum, bueno, Yucatán, ¿no? Bastante, muy famoso también. Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, de donde es el presidente AMLO. Y bueno, ahí vamos viendo la cuestión. Pero sí se fijaron en que sí hace parte del norte. Es que como yo les digo, miren aquí, aquí lo ven mejor. Es que México es muy grande, muchachos. México es muy grande. Mira, ahí se ve exactamente la ubicación del Tren Maya. Y ahora ubiquemos a Monterrey, que es justamente de lo que estamos hablando para darnos cuenta en dónde es que está. A ver, esperen. Por aquí vamos a abrir este en una nueva página. Oh, ¿vieron? Ahí están los que ellos nombraban. Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Interesante, interesante. Hay que aprender mucho. Claro, es que vean toda la extensión que tienen de frontera. Obvio, con Estados Unidos y todo lo que ellos les robaron. Durango, Sinaloa. Uf, miren qué chévere. Es que son muy afortunados porque miren, miren todos estos estados que tienen costa. La que se pone a hacer un análisis aquí de la ubicación. Pero es verdad, miren. Bueno, Baja California y Baja California Sur, pues ni se diga. O sea, miren, todo esto es agua alrededor. Sonora, Sinaloa, Nayarit. De Nayarit he visto videos también hermosos. Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Miren, Guerrero. Oaxaca. Oaxaca tiene el resto también. Aquí es donde va a ser justamente el Itzmo de Tehuantepec. Tehuantepec. Chiapas. Y hoy nos vamos para el otro lado. Lo que estábamos viendo. El Tren Maya, Quintana Roo. Yucatán. Campeche. O sea, casi todos los estados tienen un montonón de costa. Veracruz. Miren, Veracruz es hartísimo. Veracruz y Tamaulipas. Miren, aquí está Monterrey y Nuevo León. El azulito del que estábamos hablando. De que justamente también tiene mucha cercanía a Estados Unidos. Bueno, al igual que muchos otros. Bueno, en el centro Durango. Zacatecas. Aguascalientes. San Luis de Potosí. Wow. He visto tremendos videos también de San Luis de Potosí. ¿Cómo es que le llaman ellos? Ahí algo así de Potosina. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Perdónenme la vida. La Aguasca Potosina. Algo así. No, no me acuerdo. Guanajuato. Obvio de Guanajuato. Esto he escuchado muchas cosas muy lindas, muy buenas. Querétaro. Uf. También. No, es que todos. Puebla que ya conozco. Tlaxcala, la ciudad de México. Hidalgo también conozco. Me falta un montón. Me falta un montón. ¿Qué? No te preocupes, Alexa. El universo ya escuchó. Y continuaremos en este sueño y en este gran recorrido. Así que me encanta saber que le vaya bien a los mexicanos. Independientemente del estado que se encuentren. Pero qué bonito saber más. Qué bonito saber más acerca de Monterrey, Nuevo León. Y que son una parte primordial y fundamental para la economía de México. Para su producto interno bruto y para las finanzas. Así que yo creo que un país se tiene que apoyar. Y que es importante que se le dé el valor a todo el país. Lastimosamente hay muchas zonas olvidadas. Tanto en México, como en Colombia, como en Latinoamérica. Como en los diferentes países. Pero yo creo que México está haciendo un gran trabajo justamente. De darle ese reconocimiento a esos estados que antes no. No tenían absolutamente nada. Como lo es Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ah, excelente, me encanta. Me encanta, de verdad que es mucha curiosidad la que tengo de ir a conocer. Todas estas culturas dentro de las culturas. Porque cada estado es un mundo diferente. Mis queridos, a mí me ha encantado esta información. Aprendo, disfruto. Y ya me he permitido entender un poco mejor. Por qué es que el norte es de las zonas más desarrolladas de México. A mí me encanta. Recuerden también que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. También recuerden que como siempre, los estaré leyendo aquí en los comentarios. Esa es nuestra manera de intercambiar ideas, de retroalimentarnos. Para pues conocer un poquito y aprender juntos. Así que sin más, llegó la hora de mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Vale pues. Chao, mijos. Nos fuimos.